Diálogo con Ernesto López Estamos haciendo una etapa muy interesante Porque Semana Santa es donde arranca una nueva estrategia para los próximos meses Y quizás los próximos dos años que quedan del gobierno Y la que nos vamos a dedicar a fortalecer la plataforma turística En la que hemos trabajado durante estos años Pero también promover estrategias diversas Empezando por la marca país, en la que ya estamos haciendo un trabajo preliminar Con el objeto de estar al día con todos los aspectos y las condiciones que se dan en una marca país En esta Semana Santa lo que hemos realizado es dos cosas Uno, hemos proyectado como es lógico Creemos que vamos a recibir cerca de 110 mil turistas Y cerca de 72 millones de dólares Pero también hemos trabajado varios esfuerzos en conjunto con las instituciones de turismo Para tener un campeonato de voleibol, un campeonato de fútbol de playa Vamos a tener muchas actividades Los equipos están ya trasladados desde este fin de semana Están en la frontera recibiendo a los turistas Regalándoles mapas, dándoles información Y por supuesto es una actividad en la que recibimos mucha información De parte de los salvadoreños que residen en el exterior De los centroamericanos Y recogemos mucho esa información Porque es útil saber cómo los están atendiendo Ciertamente en los diferentes destinos Pero quizás lo más importante es saber Cuándo llegan, cómo llegan y cuánto llegan En las vacaciones de Semana Santa proyectamos una balanza turística positiva Es decir, que son más los que ingresan que los que salen del país haciendo turismo 110 mil, dice el ministro, que van a ingresar y van a salir alrededor de 76 mil Es decir, nuestra balanza positiva es más de 3.900 positivas En los sectores de la economía es difícil en nuestro país encontrar balanzas positivas Esta es una de ellas Y en cuanto a la ocupación hotelera que esperamos en la vacación de Semana Santa Nosotros creemos que los hoteles de playa van a variar desde el 62-72 al 92% En términos generales en su ocupación Dependiendo de las regiones del país En términos de hoteles de montaña creemos que esto va a variar entre un 71 a un 77% En hoteles rurales entre el 47 al 80% Y el Gran San Salvador va a andar aproximadamente por ahí por un 45% de ocupación hotelera Con toda la estrategia de veras que se ha estado haciendo de pueblos vivos Donde hay un abanico de opciones ahora que visitar Ya por ejemplo, ahora para Semana Santa ya no es solo la playa Que toda la gente se va para la playa No, sino que tenemos diferentes actividades en todo el país Y eso es lo bueno Ayer por ejemplo, desde el sábado el malecón estuvo bastante abarrotado Lugares en oriente también Por todos lados si se ve la actividad Y los mismos comerciantes están diciendo Esta temporada va a ser buena La campaña esa está funcionando Porque esas son todas las actividades y todos los apoyos que nosotros estamos dando también Para que la gente salga, para que la gente vaya a ver que tenemos un país Y siga sacando del anonimato, decimos, a nuestros municipios visitándolo Ayer por ejemplo, estuve visitando allá en la Unión el Festival de Mariscos Ahí es esa integración Fue el Festival Gastronómico El Festival Gastronómico de Mariscos Pero lo bonito es esa integración que se hace a través de las alcaldías De las cámaras salvadoreñas de comercio De los empresarios, de los emprendedores Ahí y todo Y el derrame económico que se va viendo De veras La generación de empleo Porque había Todo aquello estaba abarrotado Era una actividad económica muy integrada entre todos los sectores Exactamente Porque ahí ganan los grandes, los medianos y los pequeños Sí, entonces ya está ahí Además de ganar todo eso Es esa integración del sector público con el sector privado Que nosotros lo hemos hecho por todo Desde el 2009 hasta la fecha Y definitivamente los resultados ahí están Hablando del turismo extranjero A raíz de la situación cambiaria en materia de migración en los Estados Unidos Sin duda alguna, algún impacto se podría tener Para nadie es un secreto saber de que aquellos familiares Con algún tipo de capacidades a medias Migratoriamente hablando en los Estados Unidos Ahora lo piensan una o dos veces venir al país ¿Se habrá visto algún reflejo de esta naturaleza Un comportamiento como este, ministro? Bueno, vamos a hacer referencia a las investigaciones que yo tengo en mi mano Para darle la respuesta En enero de este año crecimos arriba del 9% En febrero crecimos el 4.6% de visitantes Ahora bien, hay que decir que en el tema de turismo Que es la gente que viene y que pernota Crecimos en el mes de febrero el 3.7% Es decir, el crecimiento más importante es el de turismo No de excursionistas En segundo lugar, cuando yo voy a las gráficas Que trabajamos sobre los alboreños en el exterior Por supuesto, hay dos respuestas Con dos argumentos distintos Creo que la reducción primero es muy pequeña Muy, muy pequeña Es apenas del 1.2% que se redujo en el mes de febrero Pero es porque hay dos impactos que nos causan Uno, que la gente por ese temor que existe De que necesitan tener sus documentos De residentes pasan a ser ciudadanos Y los ciudadanos cuando entran al país Entran como ciudadanos norteamericanos Yo espero que en los próximos dos años, tres años Se vea el desempeño y el desembolso de Fomilenio Para que incidan, para que me capaciten gente Para el desarrollo de lo que va a ser El desarrollo turístico y especialmente de gastronomía y hoteles Mira, que hemos dado varios ejemplos Ustedes tienen el ejemplo de cómo hemos ido creciendo En el número de hoteles y habitaciones En diferentes lugares San Salvador Por ejemplo, tenemos ahí proyectos interesantes Del sector privado Que están generando proyectos sustantivamente De inversiones cerca de 40 millones de dólares Y que está uno localizado Bueno, están los dos localizados en los centros comerciales El mismo trabajo que está haciendo el Hotel Ceraton También ya con la construcción del nuevo edificio Que están realizando Que está ligado al turismo, por supuesto Por los temas de convenciones Los temas de hotelería De huéspedes Y por el otro lado Tenemos en el Sunsal Y tenemos en el Tunco Tenemos en el puerto Un desarrollo de hoteles Y un desarrollo de infraestructura Que realmente Es atractivo Ya podemos decir Que comienza la industria A generar un esfuerzo Significa que en el país Tenemos una gran apuesta Como siempre lo hemos dicho Que el turismo Dinamiza la economía Me encanta cuando usted hace referencia De que en los pueblos ¿Verdad? Se están desarrollando estas actividades Que permiten desarrollar nuevos negocios Definitivamente Fíjese que si usted comienza a ir A oriente, digámoslo ahí Va a encontrarse sorprende Porque se encuentran Una cantidad de negocios Parques acuáticos Restaurantes Con unas vistas impresionables Y todo eso Ese evento que fue en Cacaopera ¿Quién va a creer? Un municipio así Que hasta hace digamos Algunos años No se conocía muy bien Porque parte también De lo que nosotros hemos estado haciendo En turismo interno Es que sacar del anonimato A esos municipios A través de la oferta turística Y todo eso Entonces Parques acuáticos Con siete piscinas Con toboganes Y lo bonito es Lleno de Inversión privada Inversión privada El sector privado Juega un papel Como usted decía Bueno Una inversión privada Una cooperación española En esto En el oriente del país Se ve mucho trabajando A la cooperación Perdón Extranjera ¿Verdad? Apoyando Desarrollando Estos micropolos de desarrollo Y eso es bien importante Si esto lo podemos ver En las zonas costeras Particularmente ¿No? Sí Es importante Pero tal vez Para complementar Lo que decía Rita Mira En la administración pública Hay dos conceptos básicos Hay que ser eficaz Y hay que ser eficiente Yo creo que el turismo Es de las áreas Que la administración pública Está dando Ejemplo De cómo se manejan Estos dos conceptos En términos de recursos humanos En el sector turismo Nosotros tenemos apenas En el Instituto Salvadoreño Turismo Que desarrolla turismo social 356 personas Es lo que trabaja ahí Pero en el área Promoción turística En el área De la publicidad En el área De la generación De productos turísticos En Corsatur Trabajan 104 personas Y en el Ministerio 29 En estas dos áreas Tenemos 133 personas Trabajando en esto ¿Cómo hemos hecho Para llegar Y hacer que la gente participe? Hemos organizado 270 comités De desarrollo turístico Cuando comenzamos Solo estaban organizados 40 Y estos 270 comités Tienen 4 mil personas Incorporadas Que están trabajando Por el turismo A los cuales nosotros No les pagamos Ningún salario ¿Hay alcaldías Que todavía no cuentan Con este comité De desarrollo turístico? Ya no Ya están casi Las alcaldías Completamente Aquella que no lo tiene Se pierde De una gran herramienta De desarrollo Claro Pero ya no hay Ya están las alcaldías Incorporadas Entonces estos 4 mil ¿Y esta es la ley Eso? Es la ley Es la forma Como se organiza La Corporación Salvadoreña de Turismo A través de los comités De desarrollo turístico Municipal De departamental Y regional Entonces estos 4 mil Personas Nos han permitido Que la política nuestra Que es de adentro Hacia afuera El planteamiento De desarrollo Nuestro Se pueda realizar No hemos podido invertir Lo que nosotros Hubiésemos querido Y los proyectos Porque los parques Son muy grandes Fíjate que en el parque Denninger Que vamos a tener Un proyecto Con el Banco Interamericano De desarrollo Ese parque Tiene casi Más de mil manzanas Y mil manzanas Necesitarías Una buena cantidad De dinero Como para poder Hacer un parque Que se conjugue Todas las áreas Nosotros en estos meses Vamos a arrancar Ese proyecto Que más o menos Tiene un costo De 3 millones De dólares Es un parque De aventura Vamos a combinarlo Con agua Vamos a combinarlo Con diferentes zonas Y áreas Para que realmente Puedan tener Desde la parte De arriba Por la carretera Del puerto De la libertad Y la parte de abajo Donde está la entrada Actual Poderle Mantener Y le he pedido Una cuestión A ellos Yo quisiera traer Un teleférico El teleférico Todavía no No puedo Darles La certeza Porque estamos Viendo a ver Si colocamos Un teleférico En el parque Denninger Y estamos Haciendo los estudios Pero ojalá Se pueda hacer ¿Verdad? Porque sería Muy bonito Que estuviésemos Ahí Hay una vista Es válida La expresión Se vale soñar Yo creo que así Con sueños Es bien importante Proyectar todo Se vale soñar Que es cuando yo Ingresé 2009 Yo tuve una sola idea Y soñé sobre esa idea Y bueno Mira todo lo que hemos logrado Pues en el parque Denninger Fue un sueño Yo quería tener Los millones de dólares Para poder Atender este parque Los conseguí A través de este proyecto El BID Y vamos a ver Si en ese presupuesto Nos alcanza Para poner un pequeño Es un pequeño Teleférico Como para que La gente pueda Tener un atractivo más Hay prioridades Pero Él los tiene en la agenda El lago de Coatepeque Para nosotros Es muy importante Que esto se arregle Y que se le dé Un tratamiento Porque es parte De la ruta Muy especial De Digamos Del volcán de Santana De Izalco De todo el tema De la ruta de las flores De Sonsonate Del Congo De Santana Por el otro lado También Muy importante Toda esta Esta red vial Y Justamente Mira Voy a aprovechar Porque hablábamos De sueños Y te hablé Nada más De De este sueño Que yo Estoy comenzando A A tener En En términos Del Teleférico Pero también Tenemos Ciertamente Un proyecto En Sonsonate Que a mí Me encanta Ese proyecto Porque Vamos a trabajar Un proyecto Del ferrocarril Con Con CEPA Y con Fenena de Sal Y con El Digamos La municipalidad Este Ya tenemos El proyecto Ya lo empezamos A A Trabajar Vamos a Dentro de poco Vamos a hacer La primera Actividad Ese es otro Proyecto El Cerro Verde Es otro sueño Ese Ese Es decir Realmente Ha sido Un milagro El Cerro Verde Porque finalmente Te quería enseñar Unas fotos A nuestros Queridos Televidentes Déjenme Ver si puedo Entrar rápidamente Al celular Aquí hay una foto Bueno Te puedo Ya De la construcción Es que están Ya estamos Ahí está Mostrémoslo Ya tenemos Esta construcción La verdad Es que Estamos Ahí tienen Ustedes Una Esta es la Construcción Remodelación De la Remodelación Ya la tenemos Acá Esto es Llevamos El 60% De los primer Proyectos Que son De 10 Habitaciones Hemos Ustedes ven Unos huequitos A este lado Mano Derecha Creo yo A este lado Al otro lado Aquí Esta es la Chiminea Y empezamos A ver Ya un Efecto Interesante Se va a concesionar A un sector Privado No va a ser El Estado No Yo no creo Que debamos De ser El ministerio Quien administra El hotel Yo más bien Estoy Pensando Que la lógica Me dice Tengo que concesionar El restaurante Claro Pero si yo Solo lo voy a dar Donde va a ser El restaurante Y que luego Lo levanten Y que den Todo Porque no tengo Los recursos Pero el hotel Por ejemplo Voy a ponerlo A nivel público Para que vengan Las mejores empresas Y que lo administren Ellos Esto va a ser Diálogo Con Ernesto López